Con una invitada, saqueadora con el alma, ¿cuéntanos Carlitos? Mi querida Jackie, continuamos disfrutando este domingo en familia y tenemos visita de tu hijo. Ana Bárbara llega, así se baila. Qué gusto estar aquí y volvernos a ver y en este contexto donde hay tantas emociones, ¿no? Muchas emociones, eso fue básicamente lo que te hiciste sentir en los premios Billboard. Con semejante homenaje con Gabriel, la verdad, mis respetos, ¿cómo fue esa experiencia? De verdad te gustó, bueno, pues, todo mi corazón. Yo creo que cuando eres un obrero en el buen sentido y en todos los sentidos, ¿no? De algo que te apasiona, que en mi caso es la música, pero con todo el amor, con toda la entrega, y yo lo hice para el cielo, para el público, para todos los televidentes, hubo un momento que sí se me fue ahí el corazón de otro lado. Me dio mucha pena porque yo ya estaba tratando de la vuelta así, tipo Juan Gabriel, así de, ¡ah, me pepones! Sí, pero son las emociones y yo creo que también los seres humanos de eso vivimos de noción. Totalmente, y quiero preguntarte también sobre este tema que me tiene conquista todas las noches en el CAI. Qué bonito tema. Muchas gracias, oye, qué emoción, gracias por seguir Amor y Venganza en el CAI. El CAI. Y donde esa canción han tocado también muchos corazones, gracias. Ya tienen muchas visitas en mi canal de YouTube, sigan habiendo Amor y Veneno, y pues, puedo decir que aquí la voy a cantar. Claro, y más adelante, eso va a ser más adelante, agradezco muchísimo, pero en acto nosotros aquí en Así se Baila, y no se muevan, porque más adelante la veremos cantando, y también sabremos el resultado del voto de la audiencia. Ya volvemos, no se muevan, esto es Así se Baila. Así se baila, así, así, así. Gracias.